Luego de criticar públicamente la decisión de su hija de 18 años, Charlie Hessein cambió de opinión respecto a la apuesta de Sammy Hessein de abrir su perfil en OnlyFans. Denise, Richards, exesposa del actor y madre de Sammy, me ha iluminado con una variedad de puntos destacados, que, en mi euforia, pasé por alto y descarté, dijo Charlie, de 56 años, a US Weekly, a través de su publicista, Jeff Bayard. Ahora más que nunca, es esencial que Sammy tenga un frente de padres unidos en que confiar, mientras se embarca en esta nueva aventura. A partir de este momento, lo tendrá en abundancia. Sammy anunció hace apenas unos días que se uniría a OnlyFans, a través de una sexy foto en bikini que compartió en Instagram. Haz clic en el enlace de mi biografía si quieres ver más, posteo en la foto, tomada en una piscina. El link guiaba a las personas a su página de OnlyFans, que animaba a suscribirse para contenido exclusivo. Charlie dejó muy claro que no estaba contento con el nuevo negocio de su hija y dijo que no tenía nada que ver con la idea. Ella tiene 18 años ahora y vive con su madre. Esto no ocurrió bajo mi techo, dijo el actor de Two and the Half Men, a US Weekly en un comunicado de prensa. No apruebo esto, pero como no puedo evitarlo, la insté a mantener la clase, ser creativa y no sacrificar su integridad, concluyó. Denise Richards, de 51 años, sí decidió darle todo su apoyo a Sammy desde el primer día. Sammy tiene 18 años y esta decisión no se basó en la casa en la que vive. Todo lo que puedo hacer como madre es guiarla y confiar en su juicio, pero ella toma sus propias decisiones, dijo la actriz a Hollywood Life. Además, Denise dejó un comentario junto a la sensual foto en bikini de su hija para hacerle saber que tenía todo su apoyo. Sammy, siempre te apoyaré y siempre te respaldaré. Te amo.